Muchísimas gracias, David, siempre que nos hemos hablado de los barrios, he tenido candidatos, he sido alcalde de los barrios, he tenido partido popular de la provincia y diputado, diputado nacional como Alfonso Andón, me ha dicho David y mi compañero Jacinto Muñoz. Bueno, yo antes que nada darle las gracias a Jacinto Muñoz y a la puerta de este consultorio por el trabajo que ha hecho para descubrir dónde estaba la unidad de radiología, pero sobre todo mixta de la máquina. Y la máquina estaba ni más ni menos que en este centro de salud, gracias a las iniciativas parlamentarias que ha hecho. Al igual que el Saigo de la República, es un gran gobierno de la Comisión de la República. Todos estamos y brindando muchas iniciativas, pero principalmente a favor de la sanidad de los campos de alcalde. Como ustedes saben, se caracteriza por ser una sanidad necesitaria en materia de servicios y ser una sanidad para la que el gobierno de Andalucía, que dirige Susana Díaz, ha sido incapaz de vertebrar y de hacer posible que dé los mismos servicios de experiencia a los campos hidroaltareños. Y en la puerta de este consultorio estamos para poner de ejemplo lo que estamos diciendo. Un ejemplo de ineficacia, un ejemplo de mala gestión por parte del Partido Socialista en el gobierno Andalucía. No creemos que sea de justicia que un municipio como los barrios, con más de 24.000 habitantes, tengan todos sus vecinos que ir a hacerse una simple radiografía a la ciudad de la Cira. Que con todo nuestro respeto, diga de ir a una magnífica ciudad a la que desplazarse, pero para hacerse una radiografía no sería necesario. Así que el gobierno, su ministro Susana Díaz, hubiera dotado de los servicios y los recursos suficientes este consultorio y el centro de salud. He de decirles que el Partido Popular de los barrios ha sido siempre valiente, que ha estado al frente de todas las reivindicaciones de los profesionales sanitarios y de los vecinos. Ha recogido firmas a lo largo de estos años para que esta unidad de radiología fuera una realidad y ha recogido firmas para que en los barrios mejoraran la cobertura sanitaria, la atención sanitaria a los vecinos y a las vecinas. Y hoy estamos aquí, después de ocho años con este consultorio abierto, después de ocho años de incumplimiento sobre la máquina para hacer la radiografía y después de muchos años denunciando a los profesionales la falta de médicos en la atención primaria. Eso nos lleva a una serie de listas de espera inasumibles por los vecinos y eso genera discriminación y desigualdad. ¿Por qué estamos hoy aquí los diputados del Partido Popular? ¿Por qué estamos hoy aquí defendiendo los intereses de los barrios una vez más? Pues estamos aquí porque el 12 de diciembre se producen unas elecciones cruciales para el futuro de los barrios, para el futuro de la provincia de Cádiz y de Andalucía. Unas elecciones donde tenemos que decidir si continuamos cuatro años más, si 44 años de socialismo en Andalucía o damos el paso al frente para que se produzca un cambio. Yo creo que habría que temer a un cambio cuando las cosas funcionan y no quisiéramos arriesgarnos a que empeoraran. Pero cuando las cosas no están funcionando no hay que tener ningún tipo de temor al cambio. Cuando las cosas no están funcionando solo puede venir otro lado del Partido Popular en este caso para mejorarlo, para hacer posible lo que decimos, para poder demostrar a los vecinos de los barrios, a los vecinos de nuestra provincia de Cádiz, que es por la que peleamos y trabajamos todos los días, que se puede gestionar de manera distinta para traer prosperidad y para mejorar la educación y la sanidad, para generar el empleo. ¿Es posible otra forma de gobernar? Claro que sí, pero para eso necesitamos la confianza de las vecinos de los barrios, de Cádiz, de Cádiz y de la provincia de Cádiz, etc. Creo que el ejemplo de cómo gobierna el Partido Socialista, el ejemplo de cómo gobierna Susana Díaz, lo tienen ustedes aquí, en los barrios. Que los vecinos se tienen que tirar a la calle, que la oposición se tiene que tirar a la calle a reposición, denunciando y reivindicando lo que es de justicia. Lo mínimo, lo básico, para los niños, para las niñas, para los mayores, para los barrios, que es hacerse una radiografía en su municipio, un municipio de 24.000 habitantes. Como ya sabemos cómo gobierna el Partido Socialista, las de cosas que prometen en periodo electoral, pero que después es incapaz de cumplir, yo les pido a todos los vecinos de los barrios que le otorguen la confianza al Partido Popular para poderles demostrar que la máquina que está aquí dentro, sin funcionar, va a funcionar para poder hacer radiografía y pruebas de diagnóstico, por tanto, a todos los vecinos de los barrios, y para demostrarles, por tanto, que es posible gobernar para que los barrios, el campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz proclere y se genere empleo. Muchas gracias.